Y un accidente de tránsito que se suscitó esta mañana en la intersección de las avenidas Rocafuerte y García Moreno, entre una camioneta y un jeep, dejó como resultado a tres personas con heridas leves. Un fuerte accidente de tránsito se suscitó esta mañana nuevamente en la intersección de las avenidas Rocafuerte y García Moreno, el mismo que dejó tres personas heridas y serios daños materiales en los dos vehículos involucrados. Recuerda la declaración del señor, dice que había un bus aquí a su costado derecho, y él pasa por el costado izquierdo, y él pasa por el costado derecho, no ve el otro carro que sube, se pasa de una. Entonces la señora está subiendo por la principal, y se impacta con el carro del señor que está detenido. Según versión de los conductores accidentados del vehículo Toyota Land Cruiser de placas G y D 900, se cruzó en secundaria sin percatarse que la camioneta Chevrolet Lou de placas ADN 919, circulaba por la vía principal, produciéndose el impacto que terminó con el volcamiento del vehículo tipo Jeep. Le estuvimos una cadena inmensa de carros, en un espacio así el señor se cruza, pero volando, ¿qué le parece a usted? Y se impacta, ¿no? Y me impacta, yo me impacto, pues. Lo que hace y para, lo que el bus estaba parado, yo me paso y viene un carro de abajo y se... A decir de los conductores, los accidentes son a diario en esta intersección, por lo mismo que vuelven a solicitar a la policía se instale de manera definitiva ya un semáforo en el sector, en Cuenca Leonardo Sánchez de Televisión Telerama.